¡Vamos! ¿El repositor le está encabando al chasis? ¿Eso le está grabando? Sí. ¿Era para levantarla? Esto no está frenado de nada, como me ponga encima me voy a pegar un estiazo. Lo puedes tirarla para atrás. Aquí está pegada en... No, está pegada en... La chapa esta... Ah, vale, la chapa no está... Saca la estapa. Lo dejas. ¿Hacia vosotros? Sí. Esto no está en la boca. Lo que sabe levantarle de atrás. Para poder pasar por encima de la boca del lado. Bueno, intentamos no abranza de la chapa. a ver. ¿Lo puedo ver? ¿Qué se tiene que hacer? Me pesa mucho más o me está clavado? A ver que pesa nada más. ¿Quién son las tijeras de chapa esas cerca? Mételo en un tajo. Sí, ponlo adelante de la cámara. Con la leche. Sí, 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 tío, yo te lo doy. ¿Y dónde me lo guardo? En mi casa. Mira, Tony. Esto es un problema. Este es el doble de chasis. Y aquí está también. Aquí está donada. Estaba justificado la paranoia. Yo creo que se puede jajar el chasis. Hombre, eso te va a cortar. O igual no, ¿eh? Mira que se te parte el chasis. Si se parte haciendo el cabra ahora, eso es que... Eso es que, tío, has vuelto a la zona. Hombre, tiene mucha torsión, ¿eh? Para mi gusto. Desde luego. Entonces, a ver, yo, tío, aquí jugamos todos a ser sinceros, etcétera, etcétera. Si mañana pudimos estar un ratito... Yo sí. No me gustaría arreglarle nada de sus cosas así. Porque esto es difícil sacar a la que quieras. Estoy grabando, ¿eh? Sí. Ahora, si tuviera un boli, ponía al señor chatarrero. No hemos acabado. Este es un boli, ¿no? Sí, no debe haber algo. Hombre, pero la cosa está a forzar el punto de flexión, ¿no? Hostia, ahora alguien para todo. Entonces, el negro es grasa. Te lo digo. En el original iban las batidoras de fricción y luego los tiraron por los averticadores estos. Si no estaba, no. El carrerillo ahí. ¿Qué pasa? Es una carretilla ahí Vale, somos hipeglistos Porque esto ya no puede dar No puede hablar 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 Coi, si está grabando La pareja mafiosa No puede hablar